y bien mis amigos ya estando acá pues en perú es inevitable probar la gastronomía de perú así que día vamos a visitar esos lugares esas huecas escondidas que quedan acá vámonos a ir al mercado central vámonos a ir al mercado para ver qué encontramos de bueno acá y qué tal es la gastronomía que encontramos de bueno acá hay el ceviche que hay el ternerito y hay cosas así típicas peruanas que queremos probarlas y así que nos recomiendan que vayamos acá al mercado así que acompáñenme bien estando ya acá en el mercado en el mercado central vamos a vamos a ver cuáles son las vamos a ver cuáles son las huecas o las comidas típicas que venden acá en en este mercado no vamos a probar algo algo típico de acá de perú aquí por lo general se ve que hay como más bebidas como más sándwiches algo así no así que amigos vamos a probar un sándwich de chicharrón con chicha morada que es lo tradicional acá en trujillo no miren mis amigos este es el pastote de chicha morada de este es de maíz morado la chicha morada es una bebida originaria de la región andina del perú pero cuyo consumo actualmente se encuentra extendido a nivel internacional el insumo principal de la bebida es el maíz culli o colli que es una variedad peruana del maíz morado que se cultiva ampliamente en la cortillera de los andes si en su casa no le suben la moral por lo menos acá se va a sentir querido con esto de muñeco acá te suben a como si en tu casa no te dicen muñeco acá tienes que venir acá te suben la moral amigo mío así que venga usted para acá al trujillo estamos aquí en el mercado central por 9.50 amigos míos ustedes se sirven estas delicias de acá miren ahí está el pancito el chicharrón así que vamos a hacerle ahora si amigos esta es la presentación de un sándwich de chicharrón que vamos a hacerle con todo chicharrón hola buenas chelestis muñeco muy bueno o sea amigos es el pancito pancito con pollo, mechado, chicharrón esta con el con el chicharrón adentro tiene cebollita, ají algo algo típico de acá con la con la como es con la chicha morada y esta nueva chicha morada que es algo tradicional el super ladito cae muy bien acá guapo así que vamos a hacerle, vamos a hacerle al pancito mechado a su modo súper, súper suave también con la cebollita así esto pega muy bien, eh cabe súper bien acá muñeca, venga por acá, es guapa miren sus cebollitas ahí, no el pancito, sus cebollitas, los chicharrones ahí una especie de mayonesa o crema también ¿otra más? trae esto sin lechuga, mayonesa aquí es muy suave la carne, eh si es muy suave el chicharrón y todo aquí es sin lechuga y los picantitos de la aji también se echa cortada cabe muy bien acá ven muñeco guapo acá muñeco que más quieres que te levanten la morada así guapo, muñeco gracias guapo hola guapo muñeco chau y gracias chau muñeco chau, gracias miren amigos lo que vamos a devorar, a degustar, a probar este es un monstruo de ceviche y esto que es sencillo ustedes se imaginan uno grande, un completo mmm esta lleno de, de fre, de esto es como frejol tenemos una especie de tostadito también que por cierto esta muy bueno leen este es el pescadito marinado en limón nada más si es marinado en limón nada más así es el ceviche acá me puedes decir con que nomás esta preparado esto por favor que nomás lleva lechuga, yuca, pescado, hay camoto, hay camoto si, pero tal vez no le coloque porque no teníamos pues ya lleva zarandajas, rocoto, limón, pimienta, ajo y su canchita y todo eso la canchita cual sería? el maíz tostado este que esta por acá esto aquí es la canchita amigo eh le dicen canchita aquí esto eh exacto maízito tostado y esto solo es con un limoncito nada que esta cocinado, un limoncito normal todo solamente limoncito, esto es todo crudo todo fruto con limon una ceviche vamos a ver si podemos con el monstruo de este ceviche si? aprovecho aquí esta su camotito que dice que es como yuquita en ecuador si? si yuquita que mas tenemos amigos? esta la canchita que aquí le llaman canchita esto es el tostado o chulpi porque es mas pequeño que el tostado acá esta la cebollita y tenemos por acá el pescado esto solo es pescado a base de pescado y bien mis amigos que les digo eh la verdad me quedé vencido acá el ceviche eh es bien fuerte el picante no? eh usan mucho mucho ají eh por lo general no viene así como una salsa de ají mas bien lo pican en como de la matita mismo esta entre picado así no? esta envuelto en lo que es el pescado y todo eso que vieron la canchita que le llaman bueno aquí es la canchita no? en mi país lo conocerían como el tostado y y es yuca pero acá le dicen camote y todo eso esta envuelto en ese picante full osea no pude la verdad si puedo decir que ese es el plato fuerte que me podría haber derrotado no? pero vamos a seguir pues eh probando mas cosas tampoco avance porque bueno ya eh en antes había probado un sánduche de chicharrón como ustedes vieron pero eh acá la gastronomía es muy diversa y estamos acá amigos eh más o menos por la plaza del mall eh vamos a probar unas unas papitas rellenas ah sirviendo la papita eso miren que rico esto vale aquí dos cincuenta dos cincuenta no? no no sol cincuenta miren amigos a sol cincuenta ustedes pueden degustar de esta delicia que rico vamos a ver mmm madre mía con su salsita picante y todo como vemos ahí no? es rellenita de pollo con sus hierbitas y todo está ahí cae muy bien ah estamos hablando en en dólares más o menos como cincuenta cincuenta centavos de dólares es lo que quiere ser viniendo a ser un sol un sol cincuenta eh buena amigos eres mayorita buena la papita rellena acá típica típico bocadillo de aquí de Perú no? sí aquí hay los calcitos así pequeños estamos comiendo aquí en la calle tan bonito hay otros los calcitos así vamos a probar un churrito amigos a base de que está hecho mi señora el churrito el churrito es que acá hacen de mago por favor es como más o menos como en Ecuador los huevitos chilenos pero es bien dulce es bien rico es como una harina bien rica churros se llaman? sí churros se llaman ay mi amigo esto va a estar una delicia este es un churro pero adentro viene a la mitad viene un manjar así que vamos a probarlo demasiado rico un solcito esto viene de ser como como decir en Ecuador 30 centavos de dólar tú puedes comer rico y barato no señora yo no es bueno amigos algo recomendado para la gastronomía peruana también es algo como un boqui toqui puede ser y lo puedes comer aquí adentro en la plaza si tú deseas vamos a probar está muy bueno noten aquí la la mielcita está muy caliente pero combina también el sabor de la mermelada con la harina es muy rica amigos míos vamos a pegarnos un anticucho de corazón así que eso es lo que vamos a probar acá con el ceñito que ahí lo está preparando que esté bien asadito bien calientito así que vamos a ver cómo es el anticucho acá de platos típicos que se dan aquí en Trujillo Perú a ver eso amigos vamos a pagar 2 soles que son en Ecuador sería 30 a ver 30 como 60 centavos la casa muy suave maría 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 muy bueno el anticucho aquí así que probando la gastronomía muy buena muy buena la última a esta hora acá es muy bien pegarse un antojito sí rico rico chau amigos vamos a probar un arroz de leche ahora miren esto es un manjar amigo esto es como irse a un buen restaurante y pedir el postre esto aquí cae muy bien esto es arroz de dulce o arroz de leche está rico wow está super suave y muy rico a un sol nada más una combinada tu puedes disfrutar esto es como 30 centavos amigos en el dólar ecuatoriano 30 centavos que es muy barato y muy bueno si quieres con mixa también hay así ahí tiene el aceño con maíz y con maíz colada morada o así con no es como una masa de maíz morada es como la chicha de morada que no nos tomamos en antes esto estaba muy bueno aquí seguimos probando cosas las bueno y la verdad tenemos más para probar en la parte de allá hay como especie de tortillas acá te venden como un pancito caliente acá están los como era eso aticucho aquí también de los aticucho como se me olvida eso aticucho la papita rellena eso está muy bueno amigos ustedes tienen que venir y probar lo típico de trujillo la verdad yo yo a mí me encantaría seguir probando mal quisiera seguir de verdad amigos pero es que ya no tengo estómago ya o sea miren esta barriga que he ganado hoy ya estoy muy lleno ya no me entra más para seguir probando así que pues nada aquí vamos ya a despedir el vídeo sí en ahí está el mall atrás mío ese es el mall aquí despedimos mis amigos ya saben si les gustó pues manita arriba y pues no olviden suscribirse los que son nuevos apoyarme con eso yo me quedo con una barriga muy llena muy satisfecho aquí en Trujillo y pues nos vamos chicos los dejamos los dejamos con el paraíso del atardecer de la comunidad de las puntas de la comunidad lo que sea el 4